¡Avada Kedavra! Atención todos los tetos del universo, bienvenidos, esto es Combo. Y este viernes 18 de noviembre, por fin lo que ustedes habían estado esperando durante años, lo que habían deseado, lo que habían imaginado y lo que poco a poco vieron ante sus ojos que se hacía realidad, así es. De nuevo cuenta el universo de Harry Potter regresa con Fantastic Beasts and World Defined. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Sí, este spin-off que se desprende de aquella saga donde de hecho Harry Potter tenía un libro llamado así, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, cuyo autor era Newt Scamander. Un cuate que se dedicó a ser un especialista en digamos que registrar y analizar a diferentes criaturas fantásticas. Ahora veremos la historia de este tipo. Así que la historia se centra específicamente en un chamaco que así como Harry Potter y sus amigos se fue, agarró su lechuza y entonces se hizo sus libros, se fue a Hogwarts, se empezó a estudiar pero lo expulsan ya cuando es un poquito más grande y dice, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a trotar por el mundo, a registrar estos animales fantásticos. Este tipo es europeo, es de origen inglés. Pero cuando viene aquí a América, específicamente a Nueva York, se topa con que hay un conflicto. ¿Se da cuenta que en Nueva York existe un roce constante, digamos que una delgada línea para que reviente un conflicto entre los humanos y los magos? Lo bueno, tiene muchísimas referencias al universo en el que muchas, muchas generaciones crecieron, crecimos viendo las películas de Harry Potter. Obviamente es la misma autora, obviamente es como en el mismo sentido, la misma sensación. Y ese corazón que se les hizo así cachitos cuando se acabó la saga de Harry Potter y dijeron, ya nunca más vamos a volver a tener esa sensación. Pues ahora se cura ese sentimiento y dices, wow, claro, sí. Todas las referencias, las cosas. El mundo en el cual los fans ya están familiarizados regresa de nueva cuenta. Todos estos elementos te van construyendo lo que en el futuro se supone se desarrolla cuando ya van a ser Harry Potter, porque aquí todavía ni siquiera han nacido. El punto es que hay detalles desde la música, por ejemplo. Nada más escuchen esto, es súper identificable. Te lleva, te remite inmediatamente a Harry Potter, pero se convierte en un fanservice con propuesta. Muy buenos efectos especiales, el elenco de primera, no solamente tienen al ganador del Oscar, Eddie Redmayne, también tienen a tipos experimentados, a nuevos actores. Que no importa qué tan famosos o no famosos sean, el punto es que tienen muchísima química entre ellos. Y además la historia, ya se la sabe mi comadre J.K. Rowling, sí. Giro de tuerca, giro de tuerca, otro y otro y te sorprende, todo el tiempo estás entretenido. Lo malo, me pasó lo mismo que con Harry Potter, o sea, más o menos al mismo tiempo salieron el Señor de los Anillos y Harry Potter. Y la diferencia y por la cual me gusta más el Señor de los Anillos es porque hay una continuidad en todos y cada uno de los elementos de los seres de los reinos. Y en Harry Potter de repente, pum, te sale un centauro un día y no vuelves a saber de él, hasta así muchas películas después. Y sale un elemento así súper chiquito. Aquí pasa lo mismo, usan artefactos, usan elementos. Te ponen en la película alguna cosa que seguramente los que leyeron el libro van a decir, aclaro. Pero los que no y vayan a ver la película van a decir, ¿de dónde demonios salió eso? Y al ratito, ¿dónde demonios está lo que estaban usando hace rato y ahora por qué ya no lo usan? Dan muchas cosas por entendidas, así que o a leer el libro o a usar mucho tu imaginación. Otra cosa que no me encantó es que específicamente esta película fue escrita por la autora de los libros de Harry Potter y aquí se metió directamente al guión cinematográfico. No es lo mismo hacer un guión para una película que hacer un libro, porque en el libro te puedes explayar y sacar muchos detalles. Y en la peli tienes que ir al grano, entonces algunos hechos pasan casi sin justificación alguna. De repente abruptamente se inventan un conflicto y hay que resolverlo. Lo raro, curioso, pero en este mundo de películas que se está desarrollando, bueno, lo principal es la magia, ¿no? Unos tipos que hacen cosas sobrenaturales. Sin embargo, así como hay personas que se identificaban con ese deseo aspiracional o ese deseo fantástico de algún día tener una varita de mágica y hacer algunos hechizos, pues dejaban un poquito a un lado a la parte más ordinaria. Y aquí le da muchísimo peso a los humanos. De hecho, el coprotagonista no tiene magia, es un modo. Entonces esa combinación entre ambos mundos, entre el fantástico y el mortal, se convierte en algo bastante interesante de ver explotado. Otra cosa curiosa, hace algunas semanas se hizo una conferencia de prensa desde Londres. Había muchos rumores, decían que se iba a hacer una nueva trilogía. Pues no, se equivocaron, muchachos. No son tres, no son cuatro, son cinco nuevas películas. Sí, de un libro así chiquito, cinco nuevas películas. Cinco películas que van a narrar 19 años cronológicos. O sea, gran parte del elenco de esta película va a tener mucho trabajo durante estos años, a menos que los maten. No, no, eso nunca pasa. Eso nunca pasa en el universo de Harry Potter. Todos terminan felices y contentos, ¿cierto? Y aquí va a ser al revés, ¿por qué? Porque se escribieron los guiones de las películas, se hacen las movies y no existe el libro como tal, ¿no? El libro como sucedió con Harry Potter, que primero estaban todos los tomos del libro. Aquí es al revés, primero el guión de la película y ahora lo están convirtiendo a ese de Animales Fantásticos y a los que vienen los van a convertir en libros para que físicamente los tengas. Me pregunto a todos ustedes, ¿quién hace esto? ¿Nos? Así que esa es la carta, ese es el platillo que nos tiene preparado este fin de semana el universo de Harry, sí, con esta nueva película. Esperamos que no nos defraza, esperemos que esté padrísimo. Ya estabas hasta el copete del maguito con la descalabrada en la frente y ahora llega más. Le vas a dar una oportunidad. Ya lo esperabas. ¿Quién de monos va a ser la heredera de los objetos de deseo de todas las personas del mundo después de que se fue Hermione? Todas esas respuestas y más, ustedes la comentarán aquí abajo. Señores, antes de irnos, ya sabes, siempre tenemos un regalito, algo especial para ustedes. Los que les gusten las cosas así como de colección, tenemos una cosa así bien chida. Nos lo mandaron nuestros amigos de Diamond Films. Ustedes se acuerdan de la película de Manos de Piedra. Bueno, vino Edgar Ramírez hace poquito aquí a México y nos mandaron este póster autografiado por Edgar Ramírez. Ustedes lo recordarán en películas como una de las de Jason Bourne, como la de Joy, como la de Punto de Quiebre, este tipo venezolano. Ahora está en los pernos de la luna, está muy cañón. Y ustedes se pueden llevar este póster autografiado de colección a su casa. ¿Cómo? Métanse al Facebook oficial de estos como. Simplemente con eso, encuentren la trivia, contesten de forma correcta y antes que nadie y vienen por esta a su casa. Yo soy Alex Montiel. ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Suscríbanse! ¡Pónganle like! ¡Compartan este video! ¡Pásenla chido! ¡Signame en el Twitter y nos vemos en el próximo video! ¡Bye! La narrativa no es simple, no es fácil. Se está contando, digamos que, en dos líneas de tiempo, en el pasado de Snowden, de cómo empezó su carrera y en el presente, cómo está tratando de ventilar y dando una entrevista a unos periodistas para que...